Juega Costa Rica, juega México Ya son 81 minutos en el team para juego Team para juego extralum El marcador Telecable dice Costa Rica tiene 0 México tiene 1 Vamos Costa Rica, vamos Tricolor Se viene el Sacre Banda para el Nacional Para Karen, Daniel Colindres en corto Para Brian Ruiz González, este le vuelve a la pelota Para Colindres, número 22 en la espalda Calle con izquierdo, llegan dos mexicanos a la marca Va a sacar el centro A segundo palo, Ronnie Walla de cabeza hacia atrás Waston que no llega, Marco Ureña Le pega de volea, el disparo Monge, gol 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 De Costa Rica Gol 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 Al Kasselser Que bueno, que bueno que hay Al Kasselser Como le pegaste Marco Como le pegaste La jugada por el callejón izquierdo Colindres con el centro Al segundo palo El recentro de cabeza Por parte de Ronnie Wallas Waston que no llega Si lo hace Marco Ureña Con el remate Monge Arriba de volea Imposible Para el guarda Metocho En 82 minutos Del tiempo corrido En el tiempo extralum Llega la paridad En el marcador Telecable Costa Rica Uno México También tiene uno El comentario Señor Yacin Quesadaraya Y el señor mundialista Leo Cordero Yacin Quesadaraya Yacin Quesadaraya Yacin Quesadaraya Yacin Quesadaraya